Perú es la gran sorpresa de esta Copa América de Brasil 2019. Sin embargo, su cupo en la final no es exactamente producto de la suerte, sino consecuencia de un proceso que cumple 57 años, casi seis décadas que tienen a un protagonista histórico, Waldir Pereira, más conocido como Didi, y un contemporáneo, Ricardo el Tigre Gareca. El primero es brasileño, gran ídolo de su selección, campeón de las Copas del Mundo de Suecia 58 y Chile 62 y un héroe para los peruanos, pues como entrenador logró clasificarlos a su segundo Mundial en México 70 después de 40 años, liderando a la mejor generación de futbolistas incas, conformada entre otros por Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitás, Hugo Sutil y Roberto Chale. Didi nació en el municipio de Campos, a unos 270 kilómetros de Río de Janeiro. Fue técnico y jugador del Sporting Cristal entre el 62 y el 64, pero sería en el 67, en su segunda instancia al frente de este equipo, cuando su legado empezó a escribirse. Dos años más tarde, tras ser campeón con el Sporting Cristal, asumiría la dirección técnica de la selección absoluta. Se convirtió en el maestro de la mejor generación de futbolistas peruanos. De la mano de Teófilo Cubillas en la cancha, Didi eliminó a Bolivia y Argentina en las eliminatorias y lideró a esta selección que hasta entonces solo había participado en la Copa del Mundo de 1930. Vencieron a Marruecos y Bulgaria, y solo perdieron en la fase de grupos frente a Alemania. Se clasificaron a cuartos de final, pero quedaron fuera tras perder 4-2 ante la selección brasileña de Rivelino, Jairzinho y Tostao, que era dirigida por Mario Sagalo, un viejo amigo de Didi. Perú regresó a los mundiales de 1978 y 1982, generaciones que siguieron con el legado del maestro que se volvió héroe de un país futbolero, un hombre al que le reconocen como el padre del balompié inca. La velocidad, el toque, la capacidad ofensiva y la mentalidad del jugador de fútbol peruano cambió para siempre gracias a Didi. La convicción de que Perú podía competir al más alto nivel con otras selecciones quedó inoculado en el fútbol inca. El yogo bonito brasilero, sin embargo, se cruzó con la magia del balompié argentino en 2015, con la llegada de Gareca al banquillo de la selección peruana. El fútbol de ese país, que vivía de la nostalgia de Didi, llevaba 32 años sin eros mundial. Gareca rompió la mala racha, desempolvó la tabla de los mandamientos escrita por Ward el Pereira 30 años atrás y recuperó la idea de juego, velocidad y convicción. Pese a no pasar de la fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018 y las dudas sobre el recambio generacional, el Tigre llegó con la misma idea a Brasil 2019. En la fase de grupos empató 0-0 con Venezuela, venció 3-1 a Bolivia y fue goleado 5-0 por Brasil, su rival en la final. Después eliminó a Uruguay en cuartos de final, y a Chile, a quienes muchos ya daban como finalista, tras ganarle con un contundente 3-0. Después de 44 años de no disputar una final en Copa América, Perú se enfrentará al local en el Maracaná, el emblemático escenario en el que el primer gol que se gritó fue uno de Didi, el padre del fútbol inca y quien hoy le debe a un argentino que su legado se ha recordado.